Concejal Fernando Martín Mesa, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente que os confía y obre todo, de conformidad con la constitución de la Nación, de la provincia de Misiones y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios me aprecia a la Carta Orgánica Municipal. Concejal Anaí Rocío, repito, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de vicepresidenta primera que se os confía y obrar de todo, de conformidad con la constitución de la Nación, de la provincia de Misiones y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios me aprecia a la Carta Orgánica Municipal. Concejal Martín Alfredo Arjolm, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo del vicepresidente segundo que se os confía y obrar de todo, de conformidad con la constitución de la Nación, de la provincia de Misiones y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios me aprecia a la Carta Orgánica Municipal. Gracias. Gracias. Gracias.